Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger es un famoso actor, fisiculturista, político y empresario, que logró cumplir su sueño americano. En este video te contamos cómo un pobre inmigrante logró convertirse en gobernador y actor de Hollywood que hizo una gran fortuna. Arnold Schwarzenegger, ¿Cómo vive Terminator y dónde gasta sus millones? Arnold Alois Schwarzenegger nació el 30 de julio de 1947 en la comunidad de Thal, Austria, en la familia católica de Gustav y Aurelia. Se sabe que en 1938 su padre se unió a las filas del ejército nazi en Alemania, de lo que Arnold se envergonzó mucho tiempo en el futuro. Aunque su padre no tenía crímenes de guerra probados, durante la Segunda Guerra Mundial el hombre participó en el bloqueo de Leningrado, donde resultó gravemente herido. Los padres de Arnold se casaron en 1945, en ese momento Gustav tenía 38 años y Aurelia tenía 23 años. Para la joven, este matrimonio fue el segundo. Su primer esposo murió en el frente. En 1947 nació el primogénito, Meinhard, en la familia de Gustav y Aurelia, y un año después Arnold, que se convirtió en un padre en la familia. El caso es que Gustav sospechaba de la infidelidad de su esposa y creía que Arnold no era su hijo biológico. La infancia de Susser Níger no se puede llamar feliz, porque sus deberes incluían levantarse a las 6 de la mañana y hacer todo el trabajo duro antes de la escuela. Y por cualquier error, su padre, que trabajaba como jefe de la policía local, lo castigaba severamente e incluso le dio el apodo de Cenicienta. Además, la familia vivía muy mal, pero esto solo motivó a Arnold a tener éxito en el futuro. Gustav era deportista y exigía lo mismo de sus hijos, con lo que nuestro Arnold ha estado jugando al fútbol desde la infancia y un poco más tarde, al levantamiento de pesas. Cuando el niño tenía 14 años, fue con un amigo a Viena para ver el campeonato mundial de halterofilia. Arnold estaba entre los espectadores que vieron al levantador de pesas soviético, Yuri Blasov, ganar el título mundial, convirtiéndose en la primera persona en levantar 200 kilogramos por encima de su cabeza. Lo que vio impresionó tanto a Susser Níger que ese día decidió que dedicaría su vida al fisiculturismo. Desde entonces, Arnold comenzó a entrenar todos los días y los fines de semana, cuando el gimnasio estaba cerrado, entraba por la ventana y hacía ejercicio aún más diligentemente. Los padres estaban preocupados por el nuevo pasatiempo de su hijo. Su madre, al ver carteles de hombres musculosos esmiresnudos en su habitación, incluso sospechó que Arnold era gay. Y su padre no estaba satisfecho con la nacionalidad de su ídolo principal, Blasov, y exigió que encontrara un héroe alemán o austriaco. A la edad de 17 años, Arnold participó por primera vez en una competencia de culturismo en Gras, donde obtuvo el segundo lugar, y a los 18 fue reclutado por el ejército durante un año. Era imposible llamar a Susser Níger un buen soldado. Durante su servicio, logró ahogar un tanque en un río, destruir un hangar, e incluso ausentarse sin permiso para participar en el concurso Mister Europa. Debido a esto, el chico fue enviado a una caseta de vigilancia. Pero después de enterarse de que obtuvo el primer lugar en la competencia, los oficiales liberaron al atleta e incluso le dieron dos días de vacaciones. Después de servir en el ejército, en 1966, Susser Níger fue a Múnich, donde consiguió un trabajo en un gimnasio. Vale la pena señalar que entonces Arnie dejó de comunicarse con su padre y su hermano, quienes lo humillaron y en el futuro no asistió a sus funerales. Al principio, en Múnich, el joven no tenía suficiente dinero para vivir y tenía que dormir en el suelo del gimnasio. Además, la situación se agravaba por las constantes multas por peleas callejeras a las que ingresaba casi todos los días. En el mismo año, Arnold fue a Londres para el concurso Mister Universo, donde inesperadamente obtuvo el segundo lugar. Y al año siguiente logró ganar el tan esperado título a la edad de 20 años, convirtiéndose en el ganador más joven en la historia de la competencia. Al mismo tiempo, Susser Níger participó en torneos internacionales de levantamiento de pesas, donde se convirtió repetidamente en campeón. El joven siempre quiso vivir en Estados Unidos y en 1968 cumplió su sueño mudándose a California, donde siguió formándose. Al principio, Susser Níger estaba ilegalmente en el país y solo pudo obtener la ciudadanía de 1983. Además, el joven no hablaba bien el inglés, pero esto no le impidió llegar a las alturas del éxito. Incluso entonces, Susser Níger ganó su primer millón, unos años antes de comenzar su carrera como actor. Al llegar a California, abrió un negocio de albañilería con un amigo y con motivo del terremoto de San Fernando aumentó la demanda de materiales de construcción y con ello la rentabilidad de la empresa. Los muchachos invirtieron el dinero que ganaron en un nuevo negocio, distribución por correo de equipos y casetes con instrucciones para el culturismo y el fitness. En 1969, Arnold conoció a la maestra Bárbara Baker, quien se convirtió en su primer amor. El joven, por supuesto, era famoso por sus numerosos romances, pero antes de conocer a Bárbara, realmente no amaba a nadie. En el mismo año, Susser Níger participó por primera vez en la competencia Señor Olimpia, donde obtuvo el segundo lugar y el año siguiente logró ganar y a los 23 años se convirtió en el campeón más joven en la historia de la competencia. Este récord no ha sido superado hasta el día de hoy. Entonces comienza la carrera de actor de nuestro Arne. El debut cinematográfico de Arnold fue el papel principal de la película Hércules en Nueva York, estrenada en 1970. En los créditos solo aparecía el apellido Strong, ya que el real parecía demasiado complicado. Además, las líneas de su personaje se volvieron a grabar debido a su fuerte acento austriaco. Luego incluso apareció una broma en Hollywood de que solo su acento es más duro que los músculos de Susser Níger. El propio Arnold considera que su papel debut fue el más fallido. Al mismo tiempo, este le trajo 12 mil dólares. A esto le siguieron papeles en las películas Feliz Aniversario y Separación, Calle César Francisco, San Pedro Beach Bones y El Gran Guardaespalda, por las que Susser Níger recibió el Globo de Oro como Mejor Actor Revelación. Mientras tanto, Arnold no tenía igual en el culturismo. Durante seis años, fue el dueño permanente del título Señor Olimpia y se convirtió legítimamente en una leyenda del culturismo. Habiendo alcanzado todo tipo de premios a Susser Níger, en 1975 anunció el final de su carrera deportiva. Un año antes de ese evento, el actor rompió con su amada. La razón fue la falta de preparación de Arnold para el matrimonio y los hijos, que tanto deseaba la joven. Después de romper con Bárbara, el artista conoció a la peluquera Sue Murray, quien compartió su punto de vista sobre una relación abierta. En 1977, Susser Níger comenzó a salir en paralelo con la periodista Maria Schraver, quien era sobrina del expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Esto continuó durante un año, después de lo cual Sue insistió en que Arnold decidiera. El chico hizo su elección a favor de Mary, cuyos parientes, por cierto, no estaban contentos con el yerno potencial. Durante ese periodo de su vida, Susser Níger protagonizó varias películas, El villano, Tonto el último, La historia de Mansfield y Conan el bárbaro, que puede considerarse el primer éxito de su carrera. Aunque para el papel en esta película, él fue nominado al premio anti-Golden Raspberry al peor actor. Los honorarios del actor entonces accedían a 250 mil dólares. Arno realizó él mismo todas las acrobacias de la película, por lo que volvió al entrenamiento de fuerza, y una vez en buena forma decidió participar nuevamente en la competencia Señor Olimpia, que ganó. En 1984, el actor apareció en la secuela Conan el destructor, en la que ganó un millón de dólares. Con el tiempo, se suponía que se estrenaría la película Conan el conquistador, pero Arno le estaba ocupado con otro proyecto, por lo que la trilogía quedó inconclusa. En el mismo año, se estrenó la película de acción Terminator, que se convirtió en la película más reconocible con la participación de Schwarzenegger. La frase de su personaje Volveré se convirtió en la tarjeta de presentación del actor, y también ocupó el puesto 37 de la lista de 100 mejores frases en películas. Curiosamente, la escena en la que Arnie dice esta frase fue filmada solo a partir de la novena toma. Por rodar en Terminator, el artista ganó 750 mil dólares, y también fue nominado al premio Saturno como Mejor Actor. En 1985, la estrella en ascenso fue invitado a protagonizar la película de acción Comandos, que fue bien recibida por el público y identificó a Schwarzenegger con 1.5 millones de dólares. El actor realizó todas las acrobacias él mismo, simplemente porque era difícil encontrar suplentes con el mismo físico. Pero la escena de amor con su participación fue tan poco convincente que tuvo que cortarse. En el mismo año, se estrenó la película El Guerrero Rojo, protagonizada por la actriz danesa Brigitte Nielsen, junto con Arne. Un tormentoso román se estalló entre los jóvenes, aunque en ese momento Arne ya estaba comprometido con Mary, pero después de que se finalizó la filmación, el actor rompió con Nielsen, quien no quería contar con el papel de amante, y amenazó con contarle todo a su prometida. Luego, Sosier Nigel le presentó a Brigitte a su amigo Sylvester Stallone, con quien pronto se casó. El propio Arnold se casó en 1986. Casado con María Schreiber, tuvo cuatro hijos, Katherine, Christina, Patrick y Christopher. Y unos meses después de la boda, se estrenó la película Sin Compromisos, en la que Arnold estuvo el papel principal. La carrera de actor de Sosier Nigel estaba cobrando impulso y los honorarios crecieron con ella. En 1987, el artista protagonizó dos películas, Depredador y Perseguido, por la que ganó 3 y 5 millones de dólares respectivamente. Ambas películas fueron recibidas con gran entusiasmo por el público. Y por Depredador, Arne incluso fue nominado como mejor actor en el premio cinematográfico Saturno. Al mismo tiempo, el actor recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En 1988, Sosier Nigel apareció en la película Infierno Rojo. La tarifa de Sosier Nigel ascendió a 8 millones de dólares. En el mismo año, al aparecer en la película Gemelos con Danny DeVito, el actor le demostró a la audiencia que se está acostumbrando perfectamente a los papeles de comedia. Mi nombre es Julius y soy tu hermano de tu esposa. Obviamente, al momento en que me sentí, pensaba que estaba mirando en una mirada. Los creadores de imagen no tuvieron la oportunidad de pagar una tarifa a dos actores, por lo que los hombres acordaron un porcentaje de las ventas y no fallaron. La comedia fue un éxito de taquilla total. Arnold recibió su ingreso máximo de 35 millones de dólares. El propio actor ha declarado en reiteradas ocasiones que considera esta película como la mejor de su carrera. A principio de la década de 1990, Sosier Nigel protagonizó un detective en el Kinder por 12 millones de dólares, Total Recall por 10 millones de dólares y Terminator 2, el juicio final. Hasta la vista, baby. Por las dos últimas películas, Arnie ha recibido nominaciones en la categoría de Mejor Actor en los Saturn Phil Award. Curiosamente, el actor prefirió recibir en especie los 15 millones que le correspondían por la segunda parte de Terminator y pidió un avión Golf Stream 3. Luego, la alcancía de Sosier Nigel creció con películas como Dave, Infierno Sin Ley, El Último Héroe de Acción, Junior y Ventiras Verdaderas. Por las últimas tres, Arnie recibió una tarifa de 15 millones de dólares. Estos trabajos fueron galardonados con varias nominaciones y sobre todo el artista las recibió por la película de acción Ventiras Verdaderas, en las categorías Mejor Actor, Mejor Beso y Mejor Baile. En 1996, Arnold apareció en la comedia Un Padre en Apuros y en la película de acción El Protector, la cual protagonizó junto a Vanessa Williams, con quien, según los rumores, tuvo un fugaz romance. Por cada una de las películas, el actor ganó 20 millones de dólares. En los años siguientes, Sosier Nigel protagonizó películas como Batman y Robin, El Fin del Mundo y El Sexto Día. A pesar de que el actor ganó un total de 72 millones de dólares por estas películas, su actuación fue criticada y por cada una de estas películas fue nominado al premio Anti-Golden Raspberry como peor actor. A principios de la década de 2000, Arnold apareció en las películas Daño Colateral, por la que ganó 25 millones de dólares. Y en Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas, con una ganancia de alrededor de 30 millones de dólares. ¿Entonces, ella es un anti-Terminator? ¿Terminator? Tienes que me mierda. No, no te mierda. Después del lanzamiento de la tan esperada secuela, Sosier Nigel anunció su retiro de la industria cinematográfica y el comienzo de una carrera política. A pesar del escepticismo de muchos, en 2003, Arnold fue elegido gobernador número 38 de California con el apoyo de 1.3 millones de votos. Un dato interesante, a pesar de que la esposa de Arnold es representante del clan demócrata Kennedy, el mismo Sosier Nigel es un republicano acérrimo. Las actividades políticas de Arnold provocaron una reacción contravertida en la población y una poderosa oposición redujo seriamente su calificación. Pero en 2006, Sosier Nigel fue reelegido para un segundo mandato, durante el cual fue recordado por su política de reducción de gastos, rechazando el salario del gobernador. Solo que ahora, todos los esfuerzos para ahorrar dinero mediante la reducción de funcionarios y el aumento de impuestos, terminaron en protestas masivas de los sindicatos, como resultado de lo cual el estado dirigido por Arnold sufrió más que el resto las consecuencias de la crisis global. Durante este periodo, el actor no tuvo tiempo para actuar en películas. En 2004, se estrenó una película filmada, La Vuelta al Mundo en 80 días, por el papel en el que fue nominado a otra anti-Golden Raspberry. Por cierto, en 2005, Arnie recibió un antipremio especial, convirtiéndose en el peor perdedor en los primeros 25 años de existencia del premio. Su acernigue se distrajo de los asuntos políticos solo por el bien de la película Los Indestructibles, en 2010, donde hizo un cameo. Incluso en la cuarta parte de Terminator se utilizó una imagen digital del actor. En 2011, llegó a su fin el segundo y último mandato de Arnold como gobernador, por lo que el actor volvió al cine. Según algunos informes, a lo largo de los años de actividad política, el actor perdió la oportunidad de ganar 200 millones de dólares en la industria cinematográfica. También se han producido cambios en la vida personal del artista. Después de 25 años de matrimonio, Arnie anunció que él y su esposa se divorciarían. Marnie amaba mucho a su esposo y se hizo de la vista gorda ante numerosas traiciones, pero no pudo perdonar una de ellas. Lo que pasaba era que en la casa de ambos trabajaba la institutriz Mildred, quien tenía un hijo llamado Joseph, muy parecido a Arnie. Cuando Marnie dedujo lo que estaba pasando, rompió el matrimonio. En 2012, el actor apareció en la película Los Indestructibles 2, por lo que ganó 10 millones de dólares. Y esto a pesar de que todas las escenas con su participación fueron filmadas en solo 5 días. En su tiempo libre de filmación, Arnold da conferencias motivacionales en todo el mundo. El hombre ha escrito muchos libros sobre esculturismo y en el mismo 2012 se publicó su autobiografía Total Recall. Al año siguiente, Arnold protagonizó películas como El Último Desafío, con un salario de 5 millones de dólares y Plan de Escape. Luego a su filmografía se repuso con las obras Sabotaje, Infectado, Dos Hombres y Medio, Los Indestructibles 3 y junto con este último otra nominación para Un Anti-Golden Raspberry. En 2015, se lanzó la película Terminator Genisys. Se decidió en ocultar la edad de Arnold Schwarzenegger con efectos CGI. En cambio, los escritores decidieron explicar que el tejido vivo que cubre el Terminator puede envejecer y el cabello del robot puede volverse gris. En el mismo periodo, se supo sobre el romance de Arnick con la fisioterapeuta Heather Milligan, quien es 27 años menor que él. En 2017, el actor apareció en las películas Asesinos Internacionales y En Busca de Venganza, que resultaron un fracaso comercial. Y en 2019, protagonizó las películas Terminator, Destino Oculto y El Misterio del Dragón, por lo que recibió una nominación al Anti-Golden Raspberry. A pesar de que el trabajo actoral de Schwarzenegger es constantemente criticado, sigue recibiendo ofertas de los directores y en un futuro cercano veremos nuevas películas con la participación de Iron Arnick. En 2021, terminó el proceso de divorcio de Schwarzenegger, que duró 10 años. Debido a que los escónyuges no firmaron un acuerdo primarital, se tuvo que dividir de manera equitativa la fortuna que ambos acumularon, que no es para nada pequeña. A la fecha, la fortuna de Arnold se estima en 450 millones de dólares, los cuales ganó filmando en películas, conferencias y contratos publicitarios. En un momento, Arnick apareció en anuncios de una bebida energética japonesa, el automóvil eléctrico BMW iX, los juegos World's Tank y Mobile Strike y la cerveza Bud Light y otros. Schwarzenegger invirtió dinero en valores de grandes empresas, entre ellas Coca-Cola, Starbucks, Google. Sobre todo, el actor le gustaba invertir en bienes raíces. Hasta la fecha, solo el valor de las propiedades comerciales de Arnold supera los 100 millones de dólares. Pero aún así, el centro de su imperio financiero es OAC Productions, por donde pasan las regalías de los estudios cinematográficos, porcentaje de las ventas de cómics y videojuegos. En un momento, la familia Schwarzenegger era propietaria de un restaurante en Santa Mónica, pero en 1998 se vendió el establecimiento. Además, junto con LeBron James, el actor fundó una empresa para la producción de suplementos nutricionales. Antes del divorcio, la pareja vivía en el área de Brentwood, en Los Ángeles, donde nacieron y se criaron sus hijos. Mansión con un área aproximada de 1.000 metros cuadrados, incluye 9 dormitorios, 9 baños, varias salas de estar, una amplia cocina y comedor. Los terrenos también incluyen un jardín, un patio, una piscina geométrica única y una cancha de tenis. En 2013, este nido familiar se vendió por 13 millones de dólares. Ahora la estrella de Hollywood vive en una casa de una planta con un amplio terreno en las afueras de Los Ángeles, donde vive con él sus animales favoritos, Dodge el Husky, Sherry el Rockshire Terrier, Lulú el Burro y Whisky el Pony. Se sabe que Arnold posee una gran colección de autos que incluyen un Dodge Challenger SRT8, Excalibur Series 3 Phaeton, Hummer H1, Dodge M37, Jeep Grand Wagonier Governator Exclusivo, Porsche 911, Mercedes SLS, Galen Wagon Crazy con motor eléctrico, un Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, un modelo de Mercedes creado especialmente para Arnold e incluso un tanque M47 Real que conducía en el ejército. Se sabe que el actor se lo compró al gobierno de Austria por 1.4 millones de dólares. Una parte importante de sus ingresos los gasta la celebridad en obras de caridad. En 1995, Suácer Rígue fundó una fundación que brinda una oportunidad para los niños de familias de bajos ingresos. Reciban educación. La fundación también brinda asistencia en la lucha contra el HIV y SIDA y otras enfermedades. Por ejemplo, en 2020, el actor asignó un millón de dólares para apoyar a los trabajadores de la salud. Y en 2021, gastó 250 mil dólares para la construcción de 25 viviendas para veteranos. Además, colaboró con la organización Veloz, que promueve los vehículos eléctricos. Ahora, Iron Arnie es legítimamente considerado uno de los favoritos del público. Se erigió un monumento en su honor, un lenguaje de programación e incluso un insecto, el escarabajo de tierra de Costa Rica, lleva su nombre. Y el libro Guinness de los récords llamó a nuestro Arnie la persona más perfectamente desarrollada en la historia del mundo. ¿Te gusta Arnold Schwarzenegger? Shakira Isabel Mubarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en la ciudad colombiana de Barranquilla, en el seno de una familia acomodada. El padre de la futura diva del pop, William, es libanés y su madre, Nidia, tiene raíces españolas e italianas. La futura estrella es la única hija conjunta de la familia. También tiene ocho medios hermanos y hermanas de los matrimonios anteriores de su padre. Shakira creció como una niña superdotada. Al año y medio sabía el abecedario, a los tres sabía leer y escribir y a los cuatro estaba completamente preparada para la escuela. Los padres estaban orgullosos de los logros de su hija, por lo que decidieron declarar sus habilidades únicas a los especialistas, quienes después de una serie de estudios concluyeron que la niña era un prodigio. Adelantándonos un poco, vale la pena decir que el coeficiente intelectual de Shakira es actualmente de 140, lo que es un indicador de genialidad y un récord entre las estrellas del pop mundial. Además, habla 6 idiomas. El padre de nuestra heroína era dueño de una joyería y en su tiempo libre escribía historia. Su talento también fue heredado por Shakira. A los cuatro años escribió su primer poema y a los siete años pidió comprarle una máquina de escribir. Muchos de los trabajos de la niña formaron la base de las pistas actualmente conocidas. También era aficionada a la pintura, por lo que sus padres le pronosticaron a su hija el futuro de una gran escritora o artista. Pero se equivocaron. Shakira, de cuatro años, se encontraba con su padre en un restaurante étnico donde una bailarina realizaba la danza del vientre con motivos orientales. La niña quedó tan impresionada por lo que vio que se subió a la mesa y comenzó a repetir los movimientos, lo que provocó una ráfaga de aplausos entre los comensales del restaurante. Habiendo recibido un placer increíble por la atención del público, la niña decidió que en el futuro se convertiría en artista. Shakira estudió en una escuela católica y ya en los grados de primaria participó activamente en actividades creativas. Al mismo tiempo, la niña se inscribió en el coro de la escuela, aunque no estuvo mucho tiempo allí, ya que el director dijo una vez que su canto era como un balido de cabra. Afortunadamente, Shakira no se dio a por vencida y comenzó a dedicarse al canto y al baile con un entusiasmo aún mayor. A los 8 años, la niña escribió la primera canción, Tu lente es oscuro, y se la dedicó a su padre, quien usó lentes oscuros durante años para ocultar su dolor por la muerte de su hijo mayor. Vale la pena señalar que William es un padre maravilloso que no ahorra tiempo ni dinero para criar a los niños. Sin embargo, para que Shakira aprenda a apreciar lo que tiene, una vez el hombre la llevó a un parque local para mostrarle cómo viven los huérfanos allí. Lo que vio quedó para siempre en su memoria y decidió que cuando se hiciera famosa ayudaría a los necesitados. Ella mantuvo su palabra, pero hablaremos de eso más adelante. A los 10 años, Shakira ganó el concurso de talentos Hijos del Atlántico, luego de lo cual comenzó a ser invitada a diversos eventos en su ciudad natal, donde estuvo su primer reconocimiento público. Durante uno de los concursos, su talento fue notado por la productora teatral Mónica Ariza, quien decidió promover a la talentosa joven. Mónica organizó una audición para la pequeña y resultó un éxito total. La promesa colombiana firmó contrato con Sony Music con tan solo 13 años. El álbum debut de la cantante titulado Magia fue lanzado en 1991 y constaba de 9 canciones escritas por Shakira. A pesar de que el álbum no tuvo éxito comercial, la intérprete ganó popularidad en su tierra natal. Entonces la joven se enamoró por primera vez. El chico vecino Oscar Prado se convirtió en su elegido, pero después de varios años de comunicación, los sentimientos se fueron disipando poco a poco. En febrero de 1993, Shakira representó a Colombia en un festival de música en Chile, donde quedó en tercer lugar. Curiosamente, uno de los miembros del jurado fue Ricky Martin, de 20 años, quien votó por ella. En marzo de ese mismo año, se lanzó el segundo disco de la cantante Peligro, que resultó ser un fracaso comercial, al igual que el anterior. En ese momento, la joven se decepcionó de sí misma y decidió tomar un descanso de su carrera musical para terminar la escuela. Desde entonces, los primeros álbumes de Shakira se han descontinuado y no se consideran oficiales, sino promocionales. Después de graduarse, la niña se mudó con su madre a la capital colombiana, Bogotá, donde en 1994 recibió el papel principal en la serie de televisión Oasis, un replantamiento colombiano de la historia Romero y Julieta y cantó la canción principal de la telenovela. Por cierto, esta no fue la primera aparición de Shakira en la pantalla. Ya había obtenido pequeños papeles en varios programas de televisión. Al mismo tiempo, Sony planeó rescindir el contrato con la cantante, pero fue en ese momento que ella presentó la canción ¿Dónde estás, corazón?, que se convirtió en un éxito instantáneo. Luego de eso, se decidió darle otra oportunidad a Shakira y financiar su tercer disco, Pies Descalzo, que se lanzó en 1995 en Latinoamérica y un año después en Estados Unidos. El álbum alcanzó instantáneamente la cima de las listas y vendió más de 5 millones de copias. Incluía 11 temas, entre los que se encontraba el sencillo Estoy Aquí. En 1996, la cantante realizó una gira internacional y se convirtió en la primera colombiana en conquistar países de ultramar. En el mismo año, Shakira recibió los premios Billboard Latin Music Award en las categorías Álbum del Año, Video del Año y Mejor Artista Nuevo. En 1997, se supo que la cantante estaba en una relación con el actor Oswaldo Ríos. Los amantes ocultaron su romance y prácticamente no aparecieron juntos en público. A pesar de que la pareja fue llamada la más bella de toda Latinoamérica, su relación duró solo 8 meses, luego de lo cual los artistas se separaron. Es interesante que en ese momento a la cantante le ofrecieron el papel de Lena en la película La Máscara del Zorro, que ella rechazó considerando que no hablaba lo suficiente bien el inglés. El papel finalmente fue para la actriz Catherine Zeta-Jones. En 1998, el cuarto álbum de la cantante ¿Dónde están los ladrones? lo escribió después de un incidente en el aeropuerto, cuando personas desconocidas robaron la mayoría de las cosas de Shakira, incluidas las letras de sus nuevas canciones, por lo que se vio obligada a comenzar a trabajar en el álbum nuevamente desde cero. El álbum alcanzó el puesto 131 en el Billboard 200 y ocupó el primer lugar en la lista de álbumes latinos de Estados Unidos durante 11 semanas. Entre las 11 canciones, la más popular se convirtió Ciega, Sordo, Muda. Especialmente entre las chicas, que empezaron a trenzarse el cabello para lucir como Shakira. Desde entonces, ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo y 1.5 millones solo en Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los álbumes en español más vendidos en los Estados Unidos. En 1999, Shakira fue nominada al primer Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino y pronto ganó el premio MTV Music Award en la nominación Artista Internacional Favorita por la canción Ojos Así. Con la misma canción participó en los Grammy Latinoamericanos, donde estuvo nominada en 5 categorías, dos de las cuales ganó. En ese momento, no solo la carrera musical estaba ganando impulso, sino también la vida personal de nuestra querida Shakira. En 2000, la artista comenzó a salir con el abogado Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de Argentina. El chico se convirtió no solo en el novio de la cantante, sino también en su gerente comercial. En 2001, Shakira lanzó el álbum en vivo grabado durante su actuación en MTV Unplug, que vendió 5 millones de copias. El éxito comercial del álbum también se vio reforzado por un premio Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latinoamericano. Después de alcanzar tales alturas, la cantante decidió conquistar la arena internacional y en el mismo año lanzó su quinto álbum de estudio y primer álbum en inglés, Laundry Service, que incluye 13 canciones, entre las que destacan Objection y Whenever, Whatever. Este último llegó a la sexta línea de los Hot 100 en Estados Unidos y no solo glorificó a Shakira en todo el mundo, sino que también se convirtió en su seña de identidad. Muchos fanáticos de la cantante no estaban contentos con el hecho de que su favorita cambiara sus raíces por música pop estadounidense. Sin embargo, el álbum fue galardonado con muchos premios y con venta de más de 20 millones de copias, se convirtió en el más exitoso de toda su carrera y lo sigue siendo hasta el día de hoy. A finales de 2002, la cantante realizó una gira internacional de 6 meses durante la cual dio más de 60 conciertos en diferentes partes del mundo y logró recaudar unos 72 millones de dólares. Al final de la gira, se lanzó el álbum en vivo Life of the Record con 10 pistas, que en 2004 alcanzó el número 1 en Estados Unidos en los Top Music Videos. En el 2005, Shakira lanzó su sexto álbum fijación oral volumen 1. El álbum recibió el estatus de platino 11 veces, fue galardonado con 15 premios, incluido el próximo Grammy. También tuvo éxito comercial. Por ejemplo, en México, se vendió toda la tirada del disco en primer día. Entre los 12 temas del disco, el más exitoso fue el apasionado dúo con el artista español Alejandro Sanz, La Tortura. En el mismo año, el séptimo álbum de la cantante Fijación Oral 2, que era una continuación de la anterior, solo incluía canciones en inglés. El álbum no tuvo mucho éxito en Estados Unidos, pero el sencillo Hips Don't Lie, interpretada en conjunto con Wycliffe Jan, fue un éxito rotundo, convirtiéndose en el álbum más vendido en los últimos 10 años. En 2006, Shakira realizó una gira de conciertos que duró más de un año y se convirtió en la más larga y extensa de su carrera. La cantante dio 116 conciertos en 37 países del mundo. En 2007, la artista realizó un dueto con Beyoncé en la canción Beautiful Liar, que estableció un récord en las listas Billboard de las 100 calientes. El sencillo se disparó desde la línea 94 a la 3, que en ese momento era el mayor ascenso en la historia de la lista de éxitos. A principios de 2008, Shakira ocupó el cuarto lugar, según Forbes, en el ranking de las artistas mejor pagadas. Y unos meses después, firmó un contrato de 10 años por 300 millones de dólares, con Live Nation, la empresa más grande para la organización de conciertos. El año siguiente, Shakira protagonizó la serie de televisión Ugly Girl, donde se interpretó a sí misma, y también lanzó su octavo álbum de estudio, She Wolf, en el que el sencillo del mismo nombre alcanzó el éxito mundial, ocupando la primera línea en las listas latinoamericanas. Al mismo tiempo, se supo que no todo fue tan bien en la vida personal de la cantante, y luego de 11 años de relación, rompió con Antonio por mutuo acuerdo. Durante este tiempo, la pareja no se casó oficialmente. En mucha entrevista, la artista afirmó repetidamente que el sello en el pasaporte no es importante para ella. Sin embargo, según algunos informes, Shakira no quedó satisfecha con el contrato de matrimonio que el padre de su amante exigió firmar. Los temores no eran infundados, pues a los pocos años de la ruptura, Antonio presentó una demanda contra la artista exiliando el pago de 100 millones de dólares, compensación por el hecho de que contribuyó al desarrollo de su carrera musical. Afortunadamente, el tribunal rechazó la demanda del ex novio de la diva del pop. En 2010, la artista lanzó su propia línea de perfumes de tres fragancias, S, By Shakira, Dance y Love Rock. En el mismo año, la colombiana tuvo el honor de grabar la canción oficial de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Sudáfrica. La canción Waka Waka fue un éxito y llegó al top 20 de las listas mundiales. En el sec del video, la cantante conoció al defensa español del Barcelona, Gerard Piqué, quien se enamoró de ella. Los jóvenes solo pudieron verse por segunda vez durante una cena de gala en honor al equipo ganador, por lo que Piqué admitió que ganó el campeonato no solo por el título, sino también por conocer a la diva del pop. En ese momento, estalló un romance entre las celebridades, aunque solo se supo un año después. Curiosamente, los amantes nacieron el mismo día, solo que Shakir es 10 años mayor que su amado. En el otoño de 2010, la cantante presentó al público el noveno álbum de estudio Sale el Sol, tras lo cual realizó una gira internacional. La canción más acogida por los fans fue Loka. En 2012, la artista participó en el programa estadounidense de Boyce reemplazando a Cristina Aguilera en la silla de mentora. Con la llegada de Shakira, la calificación del programa aumentó significativamente y la propia diva del pop ganó 12 millones de dólares por participar en él. Mientras tanto, la relación del artista con Piqué alcanza un nuevo nivel. En 2012, Shakira se mudó con su amante a Barcelona y un año después dio a luz a su primer hijo Milán. La vida familiar hizo ajustes en la carrera musical de la cantante. Debido al nacimiento de su hijo y lanzamiento del décimo álbum llamado Shakira, en el que comenzó a trabajar en 2011, se pospuso para 2014. Una de las canciones del disco fue relaborada para la Copa FIFA del mundo y el tema La 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 en una actuación conjunta con Carlinhos Brown se convirtió en el segundo tema musical de la Copa del Mundo. En 2015, Shakira dio a luz a su segundo hijo, a quien llamaron Sasha y el año siguiente prestó su voz a una gacela en la película animada Zootopia. Es interesante que inicialmente su personaje se veía diferente, pero a pedido del artista, las caderas de la gacela se agrandaron. En 2017, se lanzó el undécimo álbum de la cantante bajo el nombre El Dorado. Cuyo principal éxito fue el tema Chantaje, grabado a dúo con el cantante colombiado Maluma. El disco le valió a Shakira su tercer premio Grammy, convirtiéndola en la única artista latinoamericana en lograr esta hazaña. En 2018, la cantante realizó una gira mundial y en 2020, junto con Jennifer López, actuó en el medio tiempo de la final de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, que fue vista en vivo por 103 millones de personas. Ahora la cantante sigue haciendo música y está trabajando en su próximo disco. En 2022, presentó el sencillo Don't You Worry, correlizado con Black Eyed Peas y David Guetta. También se supo que en junio de 2022, la diva del pop rompió con su pareja de hecho y después de un litijo recibió la custodia total de los niños. Según algunos informes, el motivo fueron las numerosas traiciones del futbolista. Shakira y sus hijos vivirán en Miami, donde Piqué podrá ir a visitar a sus hijos. Hasta la fecha, la fortuna de la diva del pop se estima en 300 millones de dólares ganados por la música, proyectos televisivos y contratos publicitarios. En un momento, Shakira apareció en anuncios de marcas como Pexy, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, Angry Beauty y mucho más. Y el año pasado vendió los derechos de publicación de 145 de sus canciones a una empresa de inversión británica. Según alguna información, el monto de la transacción supera los 100 millones de dólares. La artista posee propiedades inmobiliarias caras en diferentes partes del mundo. En 2012, junto con Piqué, la cantante compró una casa en Barcelona por 5.8 millones de dólares, en la que la pareja de estrellas vivía con sus hijos. En la terraza del edificio están plantados naranjos y la casa dispone de varios dormitorios, salón y biblioteca. Antes de conocer al futbolista, Shakira vivía en Miami. La Villa Blanca fue comprada por la cantante en 2001. En un edificio de 800 metros cuadrados, albergaba una amplia cocina y sala de estar, seis dormitorios y una sala de premios. En el territorio adyacente, hay una terraza con bar y una gran piscina. Hace unos años, la artista puso en la venta la propiedad por 11 millones de dólares. Además, Shakira posee una casa en Colombia, una villa en Chipre y Bones Cay en las Bahamas. La última propiedad la compró junto a sus amigas en 2005 por 16 millones de dólares. Se suponía que se construiría un área turística en el sitio, pero el plan de negocio que tiene un costo aproximado de 485 millones de dólares aún no se ha materializado. La diva del Pod también posee una colección de autos, incluido un Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz SLK250, Tesla Model S, BMW X6, Audi Q7 y un Mercedes-Benz SL 550 por 115 mil dólares. Se sabe que Shakira también es propietaria de un yate privado. La cantante gasta una parte importante de su dinero en obras de caridad. A fines de la década de 1990 fundó una fundación benéfica donde dona el 50% de sus honorarios ayudando a huérfanos y familias de bajos ingresos. Una vez, Shakira protagonizó un anuncio de champán y todas las ganancias que fueron de 600 millones de dólares, la cantante la donó para la construcción de dos escuelas en Colombia y Haití. La cantante también es embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y el año pasado junto con el príncipe Williams estrenó el documental El Planeta en Reparación. En 2011, Shakira recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2013, fue incluida en el ranking de las mujeres más influyentes del mundo. Se produjeron muñecas Barbies a su imagen y en su natal Colombia se erigió una estatua de metal honor a la diva del pop. Todo esto sugiere que Shakira logró no solo alcanzar el éxito comercial en su carrera musical, sino también ganarse el cariño de millones. ¿Te gusta la cantante colombiana? Si te gusta el video, dale like y suscríbete para mayor contenido interesante.